Niki, me tatué tu cara, ¿me la firmás? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, obvio que te la firmo. Vení, te firmo, pero es para siempre. Los disfraces, me encantó. Me encantó. Hermosos. Claro, porque es Halloween. Bueno, yo me puse también un... No sé de qué estoy disfrazada, pero es algo. Vamos a firmar. Pero pará, no te vas a tatuar la firma. Porque yo tengo fea letra. Que tengo otra otra. No te la tatúes, es feo. Lo que no tengo es fibrón. Perdón. Se quedan ahí. Pará, necesito ver ese tatuaje. Primero. Acá está. No, un placer. Muchas gracias a vos por venir al show. Y a ver eso. Guau. Me lo voy a tatuar. Me lo voy a tatuar, obvio. Pero es mucha presión para mí. Tengo que escribir lo mejor. No, no importa. No importa. Yo quedamos. Por algo lo hice. Por algo lo hice. Muchas gracias. Y gracias por venir al show. No. Un diado fin. Bueno, después. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Esto es mucha presión para mí. Quiero que lo salgan. Ay, ¿en dónde? Acá. No, no, no. Mirá, acá te raspaste. Acá no. No, donde quieras. Yo me lo voy a tatuar mañana. ¿Qué pongo? Lo que vos quieras. ¿Qué pongo? Ay, ya me salió mal. Ay, ya me salió mal. Ay, ya me salió mal. Ay, ya me salió mal.